En los últimos días varios videos han rodado en las redes sociales sobre ataque a inmigrantes y hasta insultos de una estadounidense furiosa porque tenían puesta televisión en español en una pizzería. Pero el caso de Dustin Willis es todo lo contrario, se ha dedicado a mostrar su amor a los mexicanos. Incluso llevó a su hijo a ver cómo los trabajadores del campo laboran durante largas horas, bajo temperaturas inclementes y de manera dura. Déjame mostrarte algo, ¿ves allí afuera? ¿Qué están haciendo? Me dijo el hombre que se autodenomina como gringo a su hijo. A lo que el pequeño le responde, no están sentados en un Tesla. La publicación de la red social exige, tienen que respetarlos. ¿Sabes lo que te digo? Eso que hacen es un trabajo demasiado duro. Además asegura que los mexicanos y los latinos en general trabajan más duro que los estadounidenses. Cuando ves trabajadores como estos, ellos trabajan más duro que lo que hacemos nosotros. Gracias a ellos, tenemos comida en nuestra mesa. Este estadounidense que se denomina como el gringo que ama a los mexicanos, asegura sentirse orgulloso de todo el trabajo que hacen los inmigrantes y los latinos en general aquí. Por eso ha decidido entonces abrir una cuenta de TikTok para mostrar a todo el mundo la realidad de lo que hacen los inmigrantes en su país. Comenta que lo que más le llama la atención de los trabajadores del campo es que siempre están riendo, cantando, tienen música puesta y son felices. Reportó Carlos Moreno. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. Vive el cambio. Mundohispanico.com ahora es Mundo Now, dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con ocho millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de doce millones de seguidores en redes sociales. Dieciséis premios Emmys en apenas tres años. Y en este 2022 traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas sus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros. Vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales.